¿Cómo implementar esquemas de innovación dentro de una pyme? Recordemos siempre cuál es el concepto, lo que dice Wikipedia es que la innovación es un cambio que introduce novedades, no es nada más etéreo que eso, realmente es algo muy sencillo y reforzar que mientras una empresa más enfoca o más desarrolla sus habilidades y competencias para innovar, tiene mayor potencial de crecimiento, especialmente hoy en el siglo XXI, en el nivel de competitividad que existe. Entonces la pregunta es, ¿cómo desarrollar un proceso de innovación que nos permita generar y transformar chispazos de ideas en procesos realmente constructivos dentro de la empresa? Entonces hemos definido 5 pasos que creo que te van a servir para que en tu pyme la puedas implementar. El paso número 1 es el enfoque. Lo primero que tienes que definir como empresa, como pyme es en qué nos vamos a enfocar en innovar. Puede ser incremento de ingresos, en reducción de costos o en cambios de procesos. Define un objetivo o reto concreto y en función de eso comunícola a toda la organización, a todas las personas que trabajan contigo para que todos estén enfocados en generar lluvia, ideas, constantes opciones para enfocarte en estos 3 elementos. El segundo es el de organizar. Es decir, definir uno o varios líderes de la iniciativa dentro de la innovación. Pero esto no quiere decir que esos uno o varios líderes van a ser los innovadores. No. Simplemente van a ser los coordinadores del proceso. Van a recibir las ideas, pulirlas, trabajarlas para que finalmente se transformen luego en un concepto de innovación como tal. Tercero es el tema de descubrir. Y aquí, como estás en un proceso de innovación, puedes definir sesiones de creatividad en torno al reto que has planteado para tu empresa, para seguir impulsando que sea una gasolina para la generación de ideas y opciones de negocio, opciones de innovación dentro de tu empresa. El cuarto y muy importante es el tema de compartir. Abrir un espacio donde compartir ideas. Puede ser en la intranet, puede ser una cartelera donde la gente va colocando en post-its sus ideas. Y obviamente, eso después tienes que refinarlos, depurarlos y combinar las mejores ideas para que salga algo más importante. Y finalmente, viene el tema de la actuación. O sea, ya tienes que filtrar la idea, recomponerla y lanzarla. Si no la lanzas, va a quedar eso como idea y no vas a motivar al resto de gente para que siga desarrollando conceptos buenos para tu compañía. Felicita, recompensa a quienes participaron con ideas dentro del concepto de innovación y finalmente, como te digo, inicia la implantación. Y ojalá que puedas definir lo que se llama los Quick Wings, ganancias rápidas. Puedes tener 20 ideas, las cuales 5 son muy buenas. Bueno, escoges la que más rápido se puede implementar porque eso genera una actitud positiva dentro de tu gente porque siente que lo que ha planteado y ha presentado tiene éxito porque ha sido finalmente lanzado. Recuerda, la innovación no son chispazos ideas. Se debe implementar para que pueda ser realidad. Así que, te hemos dado algunos elementos aquí en el Club de Emprendedores para que tú puedas desarrollar un concepto, una metodología de innovación dentro de tu pequeña empresa y estar muy competitivo en el mercado. Esto fue Coach.